Al interior del Museo Textil de Oaxaca se muestran tres exposiciones de piezas textiles. En entrevista al encargado del Departamento de Área de Difusión de este museo, Salvador Maldonado dio a conocer que la primera exposición titulada El delirio del color en los años 1960 evocan el parteaguas que generó el uso de los hilos de colores en el diseño y elaboración de los textiles oaxaqueños. En esta década de los años 60 se vio toda una explosión de color, llegaron al mercado muchísimos materiales, muchísimos hilos, que en algunas poblaciones muy remotas aquí del estado de Oaxaca no tenían acceso o era muy difícil de poder encontrar. Entonces en esta época de los 60 tuvieron una proliferación bastante grande y las poblaciones ya tuvieron acceso a lo que son estos hilos mercerizados. La segunda exposición titulada Dechados de virtud y entereza incluye un muestrario temprano de bordados y deshilados con una inscripción en náhuatl que atestigua la apropiación de técnicas europeas por parte de las artistas textiles mesoamericanas. Dechados es un muestrario, una escritura de la memoria en donde la bordadora o la tejedora plasmaba en estos muestrarios pues muchísimas técnicas tanto de tejido como de bordado para que posteriormente pudieran utilizarlo ya en una pieza o plasmarlo que es muestrar en una pieza ya textil para uso también cotidiano. La tercera exposición titulada Human Mathematics permite conocer la relación estrecha que existe entre las matemáticas y la cultura textil. En esta ocasión tenemos una exposición contemporánea que se llama Human Mathematics Matemáticas Humanas en donde existe la relación, ¿no? Cómo se puede conectar matemáticas con textiles. Es algo también bastante complejo no solamente por el grado de conteo que debe llevar un artista del bordado o del tejido sino que cómo se inspira a partir de las matemáticas para poder crear arte abstracto a partir de las mismas, ¿no? Para concluir, Salvador Maldonado invitó al público en general a que visiten las exposiciones las cuales estarán hasta finales del mes de julio y principios del mes de agosto. Con imágenes de Osvaldo Mijangos para MVM Televisión informó Patricia Aguilar.